Hola, soy Rita Karanauskas, reconocida casa mentiras y experta en comunicación verbal y no verbal. Y hoy estoy aquí, en la Cruz Roja Colombiana, ayudando a ratificar la verdad acerca de la donación de santos. Eso es un mito, es falso. La verdad sobre la donación es que no engorda y tampoco adelgaza. Uno se aumenta de peso, ¿por qué? Porque consume más calorías de las que quema. Y eso no tiene nada que ver con la donación de sangre. Cuando usted dona sangre, a usted no le están inyectando nada. Al contrario, a usted le están sacando menos de medio litro de sangre. Es más, hay estudios que dicen que cuando usted dona, quema hasta 650 calorías. Así que, mito. Mentir nos causa miedo. ¿Qué señales da el miedo en la cara y en el cuerpo? En este caso, no hay ningún tipo de tensión en su cara. Su cara es perfectamente simétrica. Su cara está redondeada en este momento. Microexpresiones faciales. Sus cejas están redondeadas. Y eso me denota que hay calma, hay tranquilidad y hay seguridad en lo que está hablando. La característica de un mensaje honesto es una sonrisa simétrica. Eso es un mensaje que parte de la honestidad. La Cruz Roja Colombiana siempre dice la verdad cuando se trata de salvar vidas. La Cruz Roja Colombiana siempre dice la razón de la causa. La Cruz Roja Colombiana siempre dice la razón de que no se trata de salvar vidas. La Cruz Roja Colombiana siempre dice la razón de que no se trata de salvar vidas. ¡Gracias!